He tenido conocimiento de un caso que he dado seguimiento desde un inicio, donde hemos visto que nada menos por la atención de unos cuantos días en una clínica privada, en la clínica Foyanini, se llevó adelante el cobro de más de 70.000 bolivianos. Y esto me resulta absolutamente imperdonable. No solamente porque le falta la sensibilidad social de la solidaridad de estas instituciones privadas para poder llevar adelante la atención de la emergencia, sino porque me parece un acto absolutamente criminal que se haga un cobro excesivo a las personas que hoy están buscando recuperar su salud. ¿Tiene que regularse? Miren, algunos podrán decir que hoy el Estado quiere meterse en lo privado. Me valen dos pepinos. Yo voy a defender a la gente que no tiene recursos, a la gente pobre, y me veo en la obligación de que por manera excepcional, que frente a esta emergencia que estamos atravesando en el país, puedan existir los mecanismos para que los cobros sean accesibles a la población boliviana. Pero lo que no vamos a permitir es que estas empresas privadas, que estos centros médicos privados, hoy quieran monetizar el problema de salud de la gente. Hoy quieran mercantilizar la situación extrema que vive en la necesidad de nuestra población. Es por eso que vamos a tomar los mecanismos para no solamente ejercer un control, sino que también se puedan buscar los mecanismos para poder regular el tema de los costos, para que no vuelva a pasar ninguna familia boliviana, lo que ha pasado a esta familia que le han cobrado más de 70 mil bolivianos. ... ... ... ... Gracias por ver el video.